Me he pillado Drakengar en formato físico por tenerlo en la colección, pero el final le obliga a tener todas las armas y al máximo y son 60 y pico. Paso totalmente, el juego es un mata-mata pero tiene buena historia. Mola lo de ser dragón, poder subirte en él y pelear con él. Sí, había leído que lo mejor era lo del dragón, pero que lo peor era el tema de las armas para sacar el mejor final. Por eso te digo que es un juego que necesita un remake. Yo no digo ni que sea bueno, ni que sea malo, o que merezca la historia o no, porque no lo he jugado, con lo cual no tengo opinión real en ese aspecto. Porque sería suponer, y suponer siempre es equivocarse. Pero... Necesita un remake ese juego. Si tiene éxito, este Nier Automata y van a hacer otro, y este Nerd Replicant, remake del Drakengar 1 y del Drakengar 3 con los DLCs incluidos. Pues claro, porque si no, ya te andan vendiendo parte de la historia por ahí como les da la gana. Pues el Drakengar de segunda mano, no sé cómo estará, pero el 3 estaba bastante caro. El 1 igual no estaba tan caro, pero... No me acuerdo, sé que hace tiempo los miré para comprarlos. Sí, el 3 más caro. El 1 a 35 euros, segunda mano, pero muy bien cuidado. Hombre, pues si está bien cuidado, 35 euros es buen precio, ¿eh? Para un juego... Rareza, por así decirlo. No es que sea de los más raros. No llega a ser un Rule of Rose o un Q-On. ¡Felicita! ¿Qué hacen los Shades tan cerca de la ciudad? Pero, sí. Yo el Q-On y el Rule of Rose los tengo y el Haunting Grouse también. Además no los compré de segunda mano, ¿eh? Los... Los pillé a buen precio. De hecho, el Q-On lo vendí hace una semana. Me costó a mí... No llegaría a los 12 euros lo que me costó el Q-On porque no lo quería nadie. Y lo he vendido por 318. Todo beneficio, ¿eh? Se ha ido a Australia. El Q-On. Lo tenía impoluto, ¿eh? Como nuevo. El Rule of Rose no lo tengo tan... El disco tiene algunas rayas y tal. Joder, no veas. Sí, sí, me ha salido rentable. Es que... Lo jugué cuando lo compré. Y ya me pareció un... O sea, está bien. Aparte no viene en español, pero se entiende. O sea, nada que manejes un poco inglés. El Q-On se entiende. Pero... Lo volví a jugar hace poco. Por eso decidí venderlo. Porque ya lo jugué y digo, no. Para tenerlo guardando polvo. Hay juegos que con jugarlos una vez ya te vale. Y el Q-On es uno de ellos. Eso, que el Rule of Rose... Tiene una historia maravillosa. O sea, el Rule of Rose tiene una historia maravillosa. El Q-On... La historia es justita. Pero es en plan terror japonés. En la época feudal. Y está muy bien. El Haunting Ground es una maravilla también. El Haunting Ground me encantó. Es parecido a los Clock Towers. ¿A dónde voy? Que estoy aquí hablando y se me va la pinza. El Haunting Ground manejas a una chica y a un perro. Igual que en Rule of Rose. En Rule of Rose también manejas a una chica y a un perro. Pero jugablemente es más parecido a los Clock Towers. Es decir, tú vas por una mansión y te van persiguiendo y te tienes que ir escondiendo. Pero el juego es una maravilla. Y si no recuerdo mal, también tiene varios finales. El Rule of Rose... No recuerdo si tenía varios finales. Creo que tenía un final bueno y un final malo. Y jugablemente es tosco. Jugablemente es bastante tosco. Pero la historia es perturbada. Es una maravilla de historia. Pero te puedes atascar fácilmente. Es más parecido a un Resident Evil o a un Silent Hill. Jugablemente. El Haunting Ground lo compré nuevo. Pal, UCA. La parte es que está... Bueno, Pal, Reino Unido. La parte de atrás viene en inglés, pero está bueno. A mí me encantó. Lo tengo que rejugar, ¿vale? Porque el Q-On, cuando lo jugué de nuevo... O sea, cuando lo jugué la primera vez ya me quedé con una sensación de... Bueno, está bien. Porque juegas con tres personajes. El primer personaje es una chica. Y haces más o menos como la ruta A. Y luego vienes con otra chica que haces la ruta A de nuevo. Pero desde su punto de vista. Y luego ya viene una tercera que es un Deus Ex Machina superpoderoso. Que ya continúas la historia tanto de la chica A como de la chica B. Pero se te queda una sensación... Está muy bien porque vas con cartas y vas invocando a la señora de los cabezazos. Me encantaba la señora de los cabezazos. Lanzabas bolas de fuego o flechas o cosas por el estilo. Pero podías invocar espíritus para que te ayudaran en todos los combates. Y la mejor era la señora de los cabezazos. No me acuerdo ni qué nombre tenía la carta. La llamaba la señora de los cabezazos. Porque me encantaba. Pero es un juego que una vez jugado una vez... Y ya rejugado con los años... Yo sinceramente no lo iba a volver a tocar. Porque tiene muchos problemas. Es difícil. O sea, se te puede atascar. Más que nada porque la forma de apuntar a veces no dispara exactamente donde quieres. Las cartas poderosas no abundan. También lo puedes poner en fácil. Si no recuerdo mal. Y también tenía otras opciones... Es que estoy intentando echar de memoria. Pero tenía otras opciones donde te podías poner... Por ejemplo, lo podías poner en normal o en difícil. Pero podías ponerte como cierto número de cartas de un tipo. Te dejaba hacer como un poco de trampas. Era un poco raro. Lo que yo no me acuerdo es si eso te deja porque me lo pasé ya la primera vez. Y es una opción que te deja luego. O si ya te deja desde el principio. Porque claro, yo cargué la partida que ya había tenido jugada. No sé si tiene un gameplay... Un nueva partida plus. O no. O es algo que te viene en la primera partida. Eso ya no me acuerdo. Pero la primera partida sí que puede ser un poco difícil. Si no usas eso de tener las cartas. Porque es muy fácil que gastes en exceso. Sin necesidad. Por no apuntar bien. Porque a veces es difícil apuntar. Por eso acabas usando muchas veces a los espíritus ayudantes. Que empiezas con un perro. Pero luego vas teniendo varios. Incluida la señora de los cabezazos. Que es un 10 de 10. Pero no las tienes infinitas. Entonces tienes que tener mucho cuidado cuando las gastas. Para irlas guardando en los jefes. El tema es que no está en español. Está en inglés. No existe versión doblada al español. Doblada ni subtitulada. Pero ya te digo. El nivel de inglés que hay que tener para entenderlo es... Medio tirando abajo. A nada que tengas un nivel más o menos así... Se te escapará alguna cosa. Pero lo entenderás. La mejor parte del cuón. La mejor parte es la de la primera chica. La que lleva un kimono rojo. Esa es la mejor parte de las tres. Sin duda alguna. Y con mucha diferencia. Pero con muchísima diferencia. Porque luego cuando juegas con la segunda chica. Recorres todo el escenario que has recorrido con la primera. Sin embargo la primera parece no haber pasado nunca. No es como por ejemplo en Resident Evil 2. Que si jugabas primero con Leon y hacías ciertas cosas. Luego con Claire se notaba que esas cosas se habían hecho. Y no tenías que volver a hacerlas. En cuón no. En cuón te cabe la duda de... Estoy jugando de nuevo con otra chica. La misma historia. Luego vas viendo las diferencias. Pero es algo que no me gustó en absoluto. A mí el cuón. Me lo dejas con... Con la primera chica. Y luego la chica del final. El Deus es máquina super poderosa. Y me vale bien. Lo bueno es que lo emulas y está traducido. Como le pasa al Drakengang. Claro, claro. Es que si lo emulas ya le puedes meter modificaciones que haya hecho la gente y demás. El Rule of Rose sin embargo... La historia es maravillosa. Tiene una esencia cétrica. De niños violentos. La historia es maravillosa. A mí la historia me encanta. Y de hecho... Lo rejugué. Y si no lo vendo... Y al Rule of Rose le podría sacar una pasta. El Rule of Rose he visto que en muy buen estado se está vendiendo por mil euros o por ahí. Y a mí me costó 20. No lo tengo en perfecto estado. Porque es de estos juegos que... Casi nunca dejo nada a nadie. Porque nunca puedo poner la mano en el juego de si lo van a tratar bien. Y el Rule of Rose fue una de esas veces que se lo dejé a alguien. Y me devolvió... Yo lo tenía impoluto y me lo devolvió... No machacado. Pero no sé qué hizo con el disco. Pero lo rayó un poco. Con lo cual ya no puedes pedir esos mil euros. Pero bueno, la cuestión... Es que es un juego con muy buena historia. Que jugablemente empieza muy interesante. Pero luego el combate con los jefes es muy tosco. No es un juego difícil. En absoluto difícil. Solo es difícil cuando se te atasca el manejo. Y hay algunos jefes como... No me acordará cómo se llama. Pero hay una mujer que está en una cama. Que te ataca desde el techo. Bueno, pues esa mujer... Se te puede atascar el combate de una forma muy muy estúpida. Pero mucho. Porque es muy difícil darle sin que ella te dé. Por el rango de acción y demás. Pero por lo demás... Tienes que ir con el perro, lisqueando... Buscando objetos... A veces no... El juego no te guía exactamente bien por donde tienes que ir. Y puedes andar dando palos de ciego un buen rato. Eso también es una pega que tiene. Pero no sé. Yo tengo... Cada vez que lo termino de jugar... Tengo la sensación de haber visto... Un cuento de hadas pesalli... Pesalli... Ah, no me sale. De pesadilla. Muy entretenido. A excepción de esas partes. Ahora que lo digo. Hay una parte que es muy difícil del juego. Pero mucho. Y es por lo que te digo. Por el manejo. Y es más o menos al final que tienes que recorrer el orfanato... Para encontrar... No me acuerdo que era. Tres piezas de algo. Pero es aleatoriamente. Aleatoriamente no. Si sabes dónde están puedes ir directamente. Pero cuando no lo sabes tienes que ir buscando por cada una de las habitaciones de todo el orfanato. Y en cada habitación hay un montón de enemigos. ¿Qué es lo que pasa? Que si no atinas a la primera donde están los tres objetos... No llegas hasta el final. Es prácticamente imposible que logres vencer a todos los enemigos sin morir. Y el punto de guardado está muy lejano. Entonces tiene partes muy incómodas. Pero claro, en emulación seguramente se podrá guardar de otra manera y demás. Pero es un juego que recomiendo mucho. Y el Haunting Ground yo creo que es el más balanceado de los dos. El Haunting Ground me gustó más que cualquier Clock Tower. De hecho los Clock Tower se me resultan un poco... No voy a decir tediosos, pero la persecución de los enemigos llega a molestar. Y hay jefes finales, como por ejemplo el de Clock Tower 3. Que hostia, el pico de dificultad que hay con el resto del juego parece muy estúpido. El Haunting Ground me gustó mucho. Lo tendría que volver a jugar. Estoy hablando de mi opinión de hace muchísimo tiempo. Muchísimos años. Pero tengo un muy buen recuerdo de ese juego. De volver a rejugarlo creo por lo menos una segunda vez para sacar otro final o algo por el estilo. El Q-On, Rule of Rose y Haunting Ground. No señoras Coyas. Pero claro, yo no creo... Por ejemplo el Q-On no creo que merezca la pena pagar 300 euros por él. Si lo puedes jugar emulado, de sobra. Por 300 euros no lo compraría. Por 300 euros lo compra alguien que le falta en su colección de cromo. Que está consiguiendo todos los juegos de Playstation 2 y le falta ese. Y yo como lo tenía en un estado impoluto, prácticamente como nuevo. Pues obviamente si lo quieres solo para eso, me lo compras por 300 euros. O sea, y fueron 318 lo que le saqué quitando comisiones y gasto de envío. O sea, que fueron limpios. Pero yo no los pagaría. O sea, yo no los pagaría en absoluto por ese juego. Quizás por otro sí. Pero por ese juego no. No creo que los valga, vamos. El Haunting Ground los vale mucho más. Al menos sin volverlo a rejugar, ¿eh? Pero es que ya el Q-On me quedé con esa idea de, bueno, ha estado divertido, pero no tanto. Me gustó la gracia de las cartas, de lanzar hechizos, de convocar a almas en pena o demonios japoneses, o como quieras llamarlo. Pero eso pierde la gracia durante la primera partida con la chica. Luego ya en la segunda es muy redundante. Y luego vas con la tercera, que es como una diosa o algo así y nadie te tose. No me parece que valga la fama que tiene. Me parece que es un juego curioso. Un survival horror bastante curiosete. Ya está. No es de los mejores. Prefiero mil veces un Project Zero. O el Haunting Ground, o el Rule of Rose. O un Resident Evil, o un Silent Hill, mil veces. Sí, son buenos juegos. Si los puedes emular, te los vas a pasar. Te lo vas a pasar bien. Bueno, ya me has dicho que el Haunting Ground lo ha activado. Es que estoy intentando acordarme un poco del Haunting Ground, pero es que hace muchos años ya. Yo se me acuerdo que fue la época que jugué también el Clock Tower 3. Y me gustó muchísimo más. Dentro de que son la misma premisa. Me pasó algo similar con... ¿Cómo se llama? Con Prototype y Infamous. Jugué al Prototype porque pensaba que me iba a gustar más por el tema gore, por los temas sangriento y bruto. Porque me suele llamar más la atención. Y encontré un juego muy poco interesante que lo vendí. Fue terminarlo y lo vendí. Es que no quería volver a jugarlo. No me interesó en absoluto su mundo, el moverme por ahí. Sí, los poderes muy chulos y todo lo que quieras. Pero el gore no lo es todo. Y sin embargo jugué al Infamous. Que al final ni siquiera lo compré. Porque digo, va, son los dos iguales. Si el Prototype no me ha gustado, el Infamous no me va a gustar tampoco. Y fue un error que hubo en PlayStation Store. Que robaron datos o algo así y lo regalaron. Y un día dije, va, voy a jugarlo. Y hostia, me saqué el platino sin darme cuenta de ese juego. Y yo no he sido de trofeos nunca. Nunca. Nunca me han gustado los trofeos porque me han parecido una forma artificial de alargar los juegos. Pero del Infamous me saqué el platino sin darme cuenta. De repente saltó. Así es, fíjate si me llamó la atención ese juego sin esperarlo. Y con Hunting Ground me pasó lo mismo. Dije, va, es parecido al Clock Tower y me dio pereza. Y eso que el Clock Tower 3 estuvo bien, ¿eh? O sea, a excepción del jefe final, creo que es un buen juego. Pero me pasó lo mismo. No me maravilló tanto como el Infamous. El Infamous para mí es uno de los mejores juegos de PlayStation 3, fácilmente. Hay juegos mejores que Hunting Ground, que yo tenga ahora mismo en la memoria, que me hayan gustado más. Pero el Infamous, y el 2, el 2 es una pasada. Me gusta más la ambientación del Infamous 1, porque es más siniestra, más tétrica, más triste. Pero el Infamous 2, se sacaron la chorra, pero sobre la mesa y la partieron. Me gustaba más el manejo de poderes del 1. Pero es que el 2, ya no solo la mejora gráfica que tuvieron, la música... Es un salto cuantitativo similar a la Uncharted 1 y la Uncharted 2. Es una pena que sean juegos, estos que estamos mencionando, que estén tan olvidados. Porque además, es que pagar esa barbaridad por los juegos duele. Y no digo porque no lo valgan, yo soy coleccionista y no pagaría 300 euros por el cuón, pero pagaría dinero por otras cosas. Eso es así, yo soy coleccionista y entiendo que alguien quiera pagar ese dinero y que las cosas se revaloricen. Yo lo entiendo. Pero una cosa son muñecos, o cromos, o cosas por el estilo. Pero los videojuegos deberían ser como las películas, que se fueran adaptando a los formatos nuevos. Es decir, que pudieras seguir disfrutando del World of Thrones, del Cuón, en consolas nuevas. Es una pena que se pierdan con el tiempo algunos videojuegos y que solo los puedas acceder a ellos. Claro, puedes hacerlos por emulador, ¿de acuerdo? Pero me refiero oficialmente. Porque además, algunos videojuegos vivirían una segunda juventud muy interesante. Juegos, por ejemplo, el Rule of Rose, que no fue un éxito en ventas ni nada por el estilo. Podría tener una segunda juventud debido a su fama de ahora. ¿Y solo habría que arreglar un par de cositas? ¿Y tendrías un survival horror maravilloso actualizado? El problema del Rule of Rose, en concreto, es la historia. No creo que esa historia la fueran a pagar nadie. Nadie invertiría en esa historia actualmente. Con el tema de cancelación, de censura que vivimos... No sé si alguien metería dinero en hacer un remake del Rule of Rose. Respetando toda la parte siniestra, toda la parte de los niños, la crueldad infantil. Es que lo veo muy difícil. Pero son juegos que se merecen un remake o, por lo menos, que se puedan comprar en consolas nuevas. Que los adapten. Que les hagan unas buenas portabilidades a PlayStation 4, a PlayStation 5. Y que se puedan seguir disfrutando. Y no tiene que ser muy caro hacerlo. Habrá que costear dinero, pero yo creo que lo recuperan. Yo creo que hacen un port para PlayStation 5 o PlayStation 4 del Rule of Rose. Y lo recuperan en el primer mes. Aunque solo sea por la curiosidad por el juego. Por la fama que tienen dentro de PlayStation 2. Porque, por ejemplo, a mí el remake de Shadow of the Colossus, no lo he jugado. Pero lo poco que he visto no me gusta. Porque se pierde cierta parte de... La PlayStation 2 como que le daba esa pátina de antigüedad, de desenfocado, de ruinas desgastadas. Además de que el protagonista parecía mucho más delgado, mucho más débil. En el remake era como más lozano, más fuerte. Pero eso ha hecho que el original esté mucho más barato. Porque también lo tengo. Lo tengo para PlayStation 2. El que no conseguí fue Ico. Que luego los compré... Bueno, los tenéis en el canal jugados. Porque los compré para PlayStation 3. En su versión remasterizada. Pero el Shadow of the Colossus lo jugué en PlayStation 2. Tengo la versión esa que venía con postales. El Ico no logré aconseguirlo. Un gran juego también. Pero prefiero Shadow of the Colossus millones antes que Ico. También dos juegos con... Si os gusta Nier Replica, os va a gustar Ico y Shadow of the Colossus. Son historias muy buenas y muy sencillas. Pero sí, hay juegos que merecería la pena que les dieran esa oportunidad de sobrevivir. Más allá de la consola original en la que salieron. Y otra cosa no. Pero PlayStation 2 tiene juegos de esos para aburrir. Porque por ejemplo los Project Zero sí que hicieron en la Wii, si no recuerdo mal, un remake del 2 que era bastante malo. La Wii la tengo. Y la compré precisamente para poder jugar al Project Zero 4. Me decepcionó mucho. Y el remake del 2 también me decepcionó mucho. Es decir, no quiere decir que vayas a hacer un remake bien, pero no estando a la altura. A mí eso que añadieron de que vas a coger un objeto y de repente te aparece una mano... Es que ni me daba miedo, ni me daba susto. Me resultaba tedioso que cada vez que quisiera coger un objeto fuera a puta cámara lenta. Me ponía nervioso. Más que otra cosa. Y es una lástima que con este NieR Replicant no hayan hecho un remake mejorando todo el problema este que todas las vueltas que hay que dar. Está bien que ya no haya que mejorar todas las armas al máximo, se agradece. Pero aún así considero que hay que dar demasiadas vueltas en la ruta B, C y D para lo poco que aporta. No tengo tiempo para esto. Tengo que salvar a Yona. Tengo que salvar a Yona.